Póker Sports Radio ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Póker Sports Radio Día miércoles 25 de julio, ¿cómo anda Doc? ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien, estuve leyendo las noticias que tenemos para el día de la fecha Muy bien ¿Usted las leyó? Obviamente Igual me gustaría saber cómo le fue ayer La verdad, fue una jornada espeluznante ¿Cómo, cómo? Espeluznante No, espeluz con Z Espeluznante No, la verdad que la pasé muy bien, como siempre A uno lo atiende en bárbaro, en madero Yo le voy a mandar un gran saludo a Diego Mándele Al cocinero Mándele ese pernil, Dios Qué rico que es Qué bárbaro, ¿no? Y a esta horita que se lo diga Vamos para allá Termino el programa Y volvemos para allá Espérenme, por Dios Para el break, para la comida, ya llevo Bueno, alguna de las noticias, como les decía, estuve leyendo Salían noticias sobre el Play Money Ajá Creo que tenemos, podemos jugar por dinero ficticio Es la única forma en que jugamos O no jugamos Claro O entre amigos A ver, acá se juega por dinero ficticio Exacto, bueno, por eso mismo Por dinero ficticio Pero Ahí tiene el break más grande de la consigna Hay mucha gente que juega por dinero ficticio Obviamente Ahora, mi pregunta es ¿Se puede aprender a jugar sobre el dinero ficticio? ¿Usted puede jugar al truco por porotos? Sí Bueno, esto es lo mismo Sí Pero entonces aprende a medias Sí, bueno Obviamente aprende a medias Pero cada vez es más gente la que juega por Play Money Cada vez es más gente la que juega Y mucha gente juega en esta nueva red social Va nueva, ya contemporánea Facebook ¿Y no se acuerda de nuestro invitado Dante? ¿Cómo empezó en el póker? No, estuve yo Estaba Dante Yo estuve Estaba de vacaciones Dante empezó así Jugando por Facebook Jugando en Facebook Dinero ficticio Bueno, al parecer Este canalíbero Está pensando en realizar Algunos torneos De dinero real No me simpatice Ahora La pregunta del millón, Doc En caso de que Facebook Haría un torneo por dinero real Más allá de todo eso Sería una de las salas más importantes de póker No 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 ¿Por qué no? Es lo mismo que usted me diga Que, a ver Que Adidas Por nombrar una marca Sí Se dedica a la cocina Es muy importante en lo suyo Pero esto es otra cosa No, no, no Estamos hablando De póker online Estamos hablando Los dos tienen póker online Estamos hablando de play money Los dos tienen play money ¿Dinero real? ¿Por qué no? Yo particularmente Si tiene millones de usuarios Imagínese toda la gente que Se invita a Cien mil amigos Se gana el baguín para el torneo ¿Pero usted prefiere la calidad o la cantidad? No importa Yo estoy hablando de la cantidad de usuarios Pero no tiene nada que ver ¿Cómo que no? Pero si es por eso metas en el padrón electoral Que también tiene millones de usuarios Se organizan un torneo de póker ¿Pero no juegan al póker online? Estamos hablando del mismo Del mismo medio de comunicación Esto no es póker ¿Cómo que no? No es póker ¿Y en qué momento un jugador de play money Tiene que pasarse a real money? No sé porque en Argentina Nunca jugamos por real money Bueno, digo Imagínese que Supongo que después Vive en España Sí Vive en España este muchacho Jugó real Play money mucho tiempo Y ahora tiene Todo punto es Y puede jugar tranquilamente Está regulado Pero digo ¿Cuándo usted Digo Se sentiría Cuando uno tiene El verdadero interés En competir O sea Pero no puede competir O sea Esto no es soplar y hacer botella No No está la botella ¿Veis? No está No, no No, no O sea Acá hay que leer Hay que instruirse Esto no es un juego azar Es un juego de estrategia Uno tiene que saber Uno tiene que saber lo que está haciendo Tiene que tener una estrategia Para poder jugar ¿Y Coco en qué se basó? ¿Quién? Yankelevich En su teoría En el 90% De suerte Claro No el del 10% del culo No Por otra parte Amigos Adam Youngland También se cansa De jugar al póker Hace poco Comentamos El caso De Fingaldo Galfon Que bueno Afirmaba que el póker Interfería con su felicidad Y dejaría de dedicarse Tiempo completo Como muchos jugadores Se dedican Ahora se suma Al reconocido profesional Adam Youngland Que dice estar cansado Y que el póker Ocupa todos sus espacios Sin dejar lugar A las cosas más importantes De su vida Si Tiene que ir a hombrear bolsas Al puerto a 5 de mañana Y no le queda tiempo Llevó poniendo La mayor parte De Mi Menguante Energía en el póker Desde que era un adolescente Ahora me resulta Obvio Que mi Intensa dedicación Durante todos estos años Ha Ido Reemplazando Mi propia felicidad Lentamente ¿Le puedo contestar? Si Señor Adam Youngland Con todo respeto Lo que te voy a decir Sos un cara duro No, no, no Te cansaste desde chico De ganar dinero Gracias al póker Y ahora Te interfiere con tu vida Si tenés una vida Es gracias al póker El departamento Donde viviste Lo compraste por el póker Tu mujer Te quiere por el póker Tuviste hijos Y los mandás al colegio Por el póker Todo es por el póker Y ahora Lo bastardeás Ojalá que te vete En 20 veces ¡Ay! ¡No! ¡Por favor! No me moleste más Porque me voy ¡Por favor! Otra vez se me va a ir Ya se me fue el otro día Que casi se explota De la risa La semana pasada ¿Cómo de la risa? Sí Bueno ¿Qué? Nada Se fue Me indigna ¿Por qué? No se indigna Porque no me gusta La gente desagradecida Le dio todo lo que tiene Este muchacho ¿Eh? ¿Qué? No es premio Nobel A mí me sacó todo Mire Bueno, sí ¿Qué quiere usted? Bueno, haga su vida Mire Y vos flaco Andá Volvé a jugar el póker Bueno, amigos Luego de que está mejor ¿Quiere un vaso de agua? Tengo agua No ¿Te le puedo pedir soda? No, mate No Bueno Coca ahí abajo tiene Ahora Bueno, amigos Obviamente no estamos solos En el día de la fecha Tenemos un jugador reconocido Y aparte En la parte administrativa También parece Está del otro lado De la industria ¿Sí? ¿Usted dice que sí? Sí, me parece que sí Eso es lo que estuvimos charlando Antes que nosotros El señor Guillermo Castanino Aquí en nuestros estudios Buenas noches, Guillermo Bienvenido Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien Buenas noches Bueno, antes que nada Voy a preguntarte ¿Cómo llega el póker a tu vida? Bueno En realidad el póker No, el Texas Holder Claro El póker llega a mi vida Cuando yo era muy chiquito O sea, yo tenía 17 años Tengo 55 Soy socio vitalicio Ya de un club El club italiano Donde se armaban Las partidas mejores De Capital Federal Bien O sea, el póker Lo que se llama Naip al 7 O Naip al 6 Ajá Es el póker Por excelencia Sacando un par de cartas Exactamente Muy bien O sea, justamente Se juega entre 5 o 6 jugadores Abierto o cerrado Normalmente se juega abierto Bien Yo jugaba desde chico A ese juego Y bueno Lo jugué Ya a los 22 años Jugaba a la mesa grande Del club No por la cantidad de plata Sino por la calidad De los jugadores Con mi hermano Que considero Siendo jugador al club No le gusta el Texas Holder Pero bueno No lo puedo convencer No le gusta No, no No es que no le gusta Él me habla Me critica Pero no lo puedo convencer Ajá Y bueno Y ahí Este De ahí viene mi arraigo Al póker Que lo dejé Por otro juego de cartas Que es el Bridge Ajá Yo soy Claro Yo lo pasa Después dejé de jugar al Bridge Yo jugué un par de sudamericanos Juveniles Al Bridge Este Me faltaron las categorías Y todo para maestro Sí Y prácticamente lo dejé Porque interfería con mi vida personal Mi vida matrimonial y demás Claro Y con posterioridad En el 2007 Mirá que lejos Y en toda esa brecha No hubo Jugaba el póker clásico El póker clásico Un día Volviendo del club Que se yo Vi en un canal de televisión Que había un programa De un sitio en internet Me bajé el programa Y digo ¿Y esto qué es? Habían Promocionaban un viaje A Punta Cana Me bajé el programa Bueno Lo jugué Jugué una vez Perdí Jugué la segunda vez Lo gané Gané mi sitio De Punta Cana Una semana Un inclusive ¿Por qué a mí no me toca eso? Tiene que ver con el invitado Ayer El señor Le quiero contar ¿Ah sí? Sí, sí Piense en el apellido Sigamos Y este Y bueno Y mandaba Mandé Mandaba mail Y dije Bueno, esto es un curro Realmente Esto es todo mentira Después me contestaron Que envió una foto Que se yo Y en fin de agosto del 2007 Estaba en Punta Cana En el Tower Prince Uno de los resortes De Punta Cana de Bávaro De la zona de Bávaro Sí Fuimos a jugar un torneo Donde era un sit and go O sea, se jugaba Mesa de sit and go De 10 jugadores ¿Todo pago? Toda la mesa Y all inclusive Dos personas En algún momento Aéreo y todo Bien Ah, voy a hacer una pausa Y un paréntesis ¿En algún momento Te imaginaste que a través De una computadora Uno se podía ganar Este tipo de viajes? No, la verdad que no ¿Y qué decía la gente Que te rodeaba? Te creían Se te reían Sí, sí Lo ganaste Ya vas a viajar Sí, en realidad Primero me cargaban Y después yo Al no tener respuesta Me estaba convenciendo De que sí Que era un curro Bueno Y realmente El curro no tenía nada Absolutamente nada Porque No solamente la foto Que me pidieron Que después salió publicada En el blog Del sitio Sino que además Bueno Después viendo La realidad De lo que era esto Este Realmente La organización y todo Es espectacular Y el lugar Vamos a dejarlo ahí Porque quiero seguir Quiero saber Cómo te fue el torneo Y demás No nos queda más tiempo Por este bloque Recuerden que nos pueden buscar A través de nuestro Facebook Obviamente Como Poker Sports Radio Y estamos jugando Por la consigna Cuál es el blef Memorable De tu vida Seguramente Hoy el doc Trajo otro Sí, siempre Yo hoy tengo otro También Y después le vamos a estar Preguntando también a Guillermo Pausa amigos No te muevas Ya volvemos con más Poker Sports Radio